De verdad, muchas gracias a todos por los follows De verdad que lo agradezco mucho Y vamos allá, vamos allá gente Tenemos aquí ahora mismo 700 personitas en directo Muchas, 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 muchísimas gracias Y sin más, vamos a empezar Recordad, he acabado hasta la repolla Normal, Gary, han sido muchos vídeos los que he grabado Y lo que me ha llamado la atención es que los has grabado Todos tú solo, a mí ya sabes que me gusta hablar con la gente Y al fin y al cabo cuando hablas con la gente Pues mira, tienes también un ratito para No tienes que estar hablando tú todo el rato Y encima diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues queremos esto, a ver si sale tal A mí me gusta hablar con la gente y que tengan su conversación Imagino que no se han metido en llamada porque no han podido Pero ya sabes que a Biel mola más así Y habrías descansado un poquito más Pero Gary hoy ha currado un montón Ahora viene el disrespect El objetivo es no ser peor que Gary ¿Por qué? Porque Gary ha sacado a Lilia 4 de 6, me parece una falta de respeto O sea, aquí Se mantienen los rangos Si tú sueles tener mala suerte Tienes que mantenerte, porque si no, ¿ahora qué? Ahora como te quejas, ¿ahora por qué me bloqueas? Hablo con la gente del chat Pero tened en cuenta que muchos de ellos son de la TAM Y eso como a las 5 de la mañana Es verdad, también es cierto No había caído en eso, ¿eh? Bueno va, gente Vamos allá Objetivo Lilia 6 de 6 Si saco a menos Si saco a Lilia menos de 4 de 6 Tomaré esta batalla como una pérdida Me da totalmente igual Ya sabéis que Mi intención A priori No es jugar el team de perforación Me da mucha pereza Porque todo el mundo va a jugar eso En lo que hay Vamos a ver si hay suerte Yo feliz con Lilia garantizada Vivoos en una sociedad Venga, va Vamos para allá Primer multi Vamos al lío, gente Primer multi la sacamos Sacado a Lilia en todos vuestros sumos Maravilloso ¿Qué es esto? ¿Quién llama? Ha vuelto con estos señores Buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Espérate, no estaba hablando Hola Vale Dado que Dado que Luego vais a tirar conmigo Vamos a estar aquí todos juntitos Vamos a tirar aquí todos juntitos Y vamos al lío Copetones Sí, no te preocupes Hasta luego Adiós Vamos para allá, gente Primer multi Pinta multi de la dudación También os digo Pero nos alegreís Que luego vais vosotros Vamos para allá Lluvia azul Sin duda Venga va, gente El multi de uno Merece la pena Yo tiraré seguramente 12 multis Seguramente sí Tengo que hacer la transferencia de datos Seguramente sí 12 multis Ha sacado a Lilia en todos vuestros sumos Pero eso es trampa, Carrie Eso es bastante, bastante trampa Hostia, que susto, Mark ¿Qué? Pero, perdón ¿Qué pasa, Titan? ¿Cómo estás? Pero, tío Empezamos muy mal, eh Buah Esos fueron mis multis con Berlín Empezamos muy mal, eh Te blessé, hombre Por favor Hoy estás Hoy estás hasta arriba ¿Pero qué está pasando? Pero, ponte una marca o algo Sin plau ¡Pero, tío! ¿Qué está pasando? Eso es tú Vete quitándote la mala suerte No pío a Lilia Espera, mierda ¿Yo puedo meter aquí a Carrie? No, no Hay que hacer otra llamada Porque el boss es más O puedo, yo puedo No lo sé Creo que sí Creo que puedes meter Ah, pero es que no lo tengo agregado Me voy a decir Claro Espera, te voy a meterlo Espérate, vamos a hacer otra llamada ya O evitamos líos Vale, tío Carro, puto Maldito carro afortunado Eh, Mark Yonki Vale, ya estamos aquí ¡Hola! Yo esperaba ahí una llamada de Mark Y Mark no ha llamado Es que no me ha agregado No me ha agregado nada Tú, alguien me regaló a su No lo sé Creo que la tiraste tú, Lucho Eh, vamos para allá Venga, va Os comparto Carrie, que sepas que de momento estoy enfadado contigo, eh He empezado muy bien Lutación, lutación Mostra esto Menuda chiquita A ver, aquí habíamos dicho ya por el chat y demás que nos íbamos a cambiar la suerte Sí, ¿verdad? Hoy me toca a mí estamparme, ¿no? Carri sacando el Lilia 4 de 6 Con eso estamos todos gafados Pues también es verdad Yo creo que es básicamente eso Que se ha calestado Que me he gastado 50 pavos O sea, respétame ¿Otra vez? Tío Había que comprarle las skins ¡Ojo, escarón! Tengo que dejar a mi niña bonita 50 pavos No voy a ser yo menos, ¿no? Venga, va, gente Escúchame, me he metido yo Y van a salir dos Lilias aquí Por lo menos, por lo menos Aquí ha salido Escanor Algo bonito, va Sácale el bip al warro de Dark Pero no se lo quite ya Pero, tío Que, gente Estáis abusando de las ventajas de la Dorito Cup Y que tú eres un normal Sí, que yo soy un normal Bueno, va, gente Vamos para allá ¡Oh, no! ¡Pierdo! Lo siento mucho, Dark Se han chivado A mí se me había olvidado Pero se han chivado Venga, va Lies se viene Estaría bastante bonito ¡Tres SSR! Bueno Primero y cuarto Vamos para allá ¡Ocho! ¡Lilia! ¡Lilia! ¡Buenita, vive! ¿Qué le pasa a Carrioy? ¿Qué le pasa a Carrioy? Ya queda nada que tiene yo, eh Las Lilias extra Las Lilias extra que han salido Han sido en el Step 5 Bueno, puede salir otro ¿Puede salir otro? ¿Otra Lilias? ¿Otra Lilias? Yo lo he dicho ¿Otra Lilias? ¿Otra Lilias? ¿Me haría más feliz El Gelbron rojo? No te voy a mentir Que te caes No, no Lilias, Lilias Vale, pues Lilias Pues nada Pero la verde ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Chiquen verdes! ¡Verdes! ¡Maldita niña! La Lilias es mi niña Mírala Ya está Bueno, Multi 5 Era el garantizado Así que continuamos Hasta el Multi 10 Mínimo 2 de 6 Algo es algo No está mal Pero a ver si sacamos algún SSR extra Porque hasta el momento Bueno, vamos para allá Hasta el momento Solo he garantizado Bastante mal Y te quejas, ¿sabes? Hombre Me quejo De momento me puedo quejar Solo un SSR Acostumbrado a mi suerte Han sido dos, eh También te digo Que te ha sacado ya, Lilias ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Equipe, equipe! ¡Aun! Pero que no puedo esquivar Marc Que voy muy rápido Que no he llegado a los 10 minutos Tengo que esperar Que si no Va a hacerla Y sigue cierrando Ya está No, en este banner no En este banner no Venga, va Dos SSR más Que por cierto voy a cerrar Porque tengo el Nox abierto Soy su normal Empatación ¡Uno! El primero, ¿no? Sí Vamos por allá Lilia, 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 Lilia Buah Buah, esta no la tenías, ¿no? ¿Por la que estampaste 242? No sé de qué me estás hablando ¿242? No sé de qué me estás hablando O sea, no lo entiendo No sé de qué me estás hablando Pues como la Lilia que te garantiza en el 150 Cuando Carri dijo No tiréis a por Lilia Verde Pero Carri Y si me estampo en todos los banners ¿Qué le hago? No tiréis a por Lilia Verde ¡Pum! Lilia Verde ¡Pum! Si fuera la Lilia Verde Lo deliría aún más Supongo A ver, duele igual Porque son los dos inútiles ¿Prim de camino iba a salir Y la Lilia Verde, tío? En plan durante el este ¿Prenta subirte la ulti a Galando? Mejor lo cambio a Coinshop Yo a Galando le estoy subiendo la ulti Ni tengo intención de De momento No creo que sea una carta que A la que darle mucho mimo De momento Y a ver Joder ¿Cómo estamos hoy? ¿Por qué no te compras el último dupe de King? Lo voy a hacer Luz de acción Luz de acción Pero estaba esperando a ver si tenía algo de suerte Más de suerte hoy A ver si me sacaba algún Algún dupecillo extra Madre de Dios Con 150 puntos Te regalan Lilia Verde Sí, por eso En su momento Pues no tirar Era lo más inteligente Sabiendo esto, claro Si sabías esto Pues era mil veces Mejor no tirar Porque era en lugar de Por 10 multis ¿Por qué tiraste el full step a Lilia Verde? Porque me obligasteis Full step no Full step y un poco más Sí, creo que fueron las 150 ¿No? Fueron los 15 multis, creo Me siento mal que Darno tenga VIP Ha sido culpa tuya Ha sido culpa tuya, Lucho Nah, bueno, a ver Ya tocaba, ya tocaba No sé qué me pasa hoy Estoy muy soso, eh Creo que te he sacado ya 2 de 5 ¿Cuál es el mejor team para el boss gozer? En los dos vídeos que subí anteriormente Lo digo Igualmente creo que Carro también tiene un vídeo Yo subiré una guía Posiblemente hoy o mañana Hoy seguramente Y otros dos Yo ya digo En los dos últimos vídeos que he subido ¡Me cago en todo! ¿Qué me pasa hoy, gente? Esto se puede considerar estampada, eh No me pidáis más estampadas Ah, está feo A ver Esto ha sido una vergüenza O sea, hoy... Oye, ¿sabes qué pasa? Que lo que para ti es una estampada Para mí es el día de día Claro Y solo han sido 2.72 Hoy ha ido bastante mal Hoy ha ido bastante, bastante mal Pero bueno Sí, sí, sí No, no, no El step 2 Se tira hasta el step 2 Y ya está No me interesa para nada Llegar al siguiente Ya tienes a la Lili, así que Soy el partido de suerte Y te salen muchos dupes que haces Pero olvídate Como no sean Como no sea Al resto de personas Con las que voy a tirar Pero conmigo Olvidados ¿Para qué entres a mí? ¿Cuándo tengo que salir yo de esto? Que yo sepa, no Te tira Dale una ramita counter, por favor Nada Pero counter Nos comemos el pito No, espero que por lo menos La gente que tiene conmigo Le vaya bien Has tenido más suerte Aquí que yo en cualquier banner Oh, Dios mío Pues sí He tenido mucha suerte Sin duda He tenido muchísima suerte ¿Cuánto he sacado? ¿3 SSRs En 12 multis? Sí ¿3 SSRs? Bueno, pero el que te regalan No cuenta 3 SSRs en 12 multis Menuda mierda, gente ¿Dónde está? Me he estampao, gente Me he estampao Me he estampao A ver, si quieres Si quieres te recuerdo Quien es el tarado Que se sacó 3 dianes Tirando 210 gemas 3 dianes Que no le ha dado el dupe No, de momento no No sé si se lo va a ver ¡Ci No, de momento no ¡Gracias!